Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, feliz inicio del año litúrgico de nuestra iglesia en donde nos evoca el nuevo ciclo litúrgico y de una manera especial hoy estamos iniciando con el tiempo de Adviento. Adviento es estar preparado, estar dispuesto, estar disponible y en este Adviento la iglesia nos invita a estar en esta situación de vela también. Porque nos llama a un camino verdadero de encontrarnos con la esperanza que nos irrumba hacia esa mirada del Cristo que nacerá en Belén. Y creo que este momento tan importante que estamos celebrando en la iglesia, que son cuatro semanas, nos va a ir fundamentando ese camino primero mirando al profeta Isaías, que es el profeta de la esperanza. Vamos a mirar también a Juan el Bautista como el camino de la conversión, como la llamada, el cambio de actitud de vida que tenemos que tener. Luego miraremos también ese gran sentido del rostro de la esperanza en María y finalmente lograremos comprender este gran misterio a través del nacimiento de Cristo. El gran hombre que viene a introducirnos en la acción verdadera del misterio de la gracia de Dios. Y qué rico que el profeta Isaías durante estos días nos va a estar hablando como comunidad. El tiempo de Adviento es un tiempo muy especial. El tiempo de Adviento lo podríamos expresar de tiempo de Adviento pasado, es decir, Cristo que se encarna, se hace hombre y que por su nacimiento llega a nuestra vida para enseñarnos el mensaje de la venida de Dios a nuestra existencia. Pero también el Adviento es presente como iglesia, vamos viviendo y encontrando ese camino de crecimiento y encontrarnos hacia el caminar de ese Dios verdadero dispuesto. Y también hacia el futuro, con mirada hacia la objetividad de la vida. Y creo que desde esas realidades entonces nosotros podemos comprender que Adviento no es un tiempo simplemente que pasa en nuestra historia, es un tiempo que nos hace crecer. El mismo profeta Isaías nos ha enseñado hoy cuál es el valor de este tiempo. Nos dice claramente que tanto el profeta como la comunidad y Dios se están en este momento encontrando en un camino y una experiencia profunda de vida. Y es tan rico que ese profeta nos hace descubrir cómo Israel, ese pueblo de Dios, llora y sufre y se siente abandonado por Dios, tirado a un lado, según ellos, por Dios. Pero comprendemos muy claramente que no es así. Que Dios lo que está invitando a este pueblo es a que haga un camino verdadero de conversión en su vida, de cambio, que haga producir verdaderamente ese sentido de entrar en el camino recto. Dios es el gran alfarero que va trabajando la vida de los hombres. Dios es el que nos va invitando entonces a hacer estos cambios procesuales en nuestra historia humana, en nuestra historia de vida. Y qué rico es esto, porque entonces el tiempo de esperanza, el tiempo de adviento, es un tiempo que nos va ayudando a encontrarnos con los cambios estructurales que hay que hacer. Pablo, en la carta de los Corintios, una de las cartas más maravillosas en donde nosotros podemos descubrir algunas cosas, nos invoca a través de la oración de la gracia, de esa llamada perfecta que Dios hace hacia nuestra vida. Una gracia que se va derramando en la presencia de su Hijo Jesucristo y que nos va haciendo comprender esos dones y esos carismas que se van desarrollando en la vida de la comunidad y cómo ellos van alimentando ese camino de ir perfeccionando la comunidad. Pero también recordamos que el don supremo de todos estos es el amor y es el que debe vincularnos más profundamente en ese sentido de experiencia comunitaria a la cual Dios nos llama. El Evangelio de Marco es un evangelio tan maravilloso que nos narra un hecho tan rico como es el velar. Y hay muchas fórmulas de velar. Una de ellas es la experiencia de no dormir, de estar todo el tiempo despierto. Pero también yo creo que velar nos tiene que llamar hoy a la reflexión muy profundamente, es mirar hacia el interior. Velar es tener esos ojos abiertos frente a las realidades que me toca vivir, tener el oído a la escucha atenta para poder balancear la existencia y poder comprender ese misterio. Por eso entonces, en primer lugar, velar significa estar atento a no caer, a no sucumbir, a no dejarnos arrastrar por las debilidades que puedan venir a nuestra vida. Pero también velar significa oír la palabra de Dios, que es la única que va transformando el corazón del hombre. Cuando la palabra cala, cuando la palabra se profundiza, cuando la palabra penetra, ella va rompiendo esas ataduras que nos van haciendo comprender ese misterio de gracia y nos va haciendo comprender que Dios nunca va a abandonar aquellos que han sido llamados por Él. Por eso desde esa realidad, nos invita hoy a estar en vela, en vela como nos presenta la expresión de la palabra y nos enriquece en nuestra vida y nos permite entonces conectarnos con el misterio de Dios. Velar, como expresa hoy, es estar atento a todos los signos, es comprender ese misterio de gracia. Amados hermanos, iniciamos el tiempo de Adviento, un tiempo de luz para nosotros, un tiempo de encontrarnos con ese misterio. El Adviento no es el tiempo de consumismo ni de compras, es el tiempo fundamental para que vayamos preparando el corazón, vayamos limpiando el pesebre del corazón, vayamos sacudiendo el polvo que se ha acumulado en él y que el Señor pueda nacer verdaderamente en tu corazón en el tiempo que se aproxima, en el tiempo que llega. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente domingo y un buen inicio de semana donde puedas experimentar esa confianza en el Señor. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.